Ok banda, Tyson Fury, el rey de los gitanos de Gypsy King, como es mayormente conocido, rompe el silencio por primera vez sobre aquellas icónicas imágenes posteriores que tuvimos después de la pelea contra Alexander Usyk, en donde imagino que muchos de ustedes están al tanto en donde se le vio a Tyson Fury dentro de un bar super ebrio, y también saliendo fuera de él en unas imágenes icónicas que le dieron la vuelta al mundo del boxeo, en donde se ve arrastrándose de rodillas llegando a una esquina en donde parece que están esperando un taxi, y en donde también estaban allí su padre, su hermano y algunos acompañantes ahí de su familia, unas imágenes que por supuesto al verla muchos de los fanáticos la relacionaron de una vez con su derrota con Alexander Usyk, mientras que otros se preocuparon por la fuerte depresión y los problemas de alcohol que sufrió el rey de los gitanos anteriormente en su pasado, y que probablemente esté atravesando por los mismos problemas ahora que enfrentó su primera derrota contra Alexander Usyk, en este sentido el rey de los gitanos detalla cómo vivió las semanas posteriores a ese combate y qué es lo que hay detrás de esas icónicas imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Tyson Fury dijo lo siguiente, me enviaron muchos mensajes y mucha gente estaba llamándome para preguntarme si de verdad estaba bien, no puedes tener un día de borrachera porque ya todos piensan que estoy a punto de lanzarme a las vías del tren obviamente por mi historia pasada la gente se preocupa, pero no he hecho más que eso, simplemente relajándome con mi padre, con mis hermanos, con mi esposa y con mis hijos, estuve enojado sí por dos semanas, simplemente me acosté con la cara al suelo aprovechando que no me hizo daño en la cara y que me sigo viendo guapo, he estado relajándome probablemente entrenando cinco días por semana, paseamos con mis hijos en la casa rodante por tres días y es todo, llevándome la vida muy tranquila, en este sentido lo que Tyson Fury quiere hacerle saber a los aficionados es que no está atravesando por ningún problema de alcohol ni de depresión y que simplemente está haciendo algo que él hace usualmente con su familia, solo que esta vez por casualidades de la vida fue captado bajo una cámara y en tales condiciones de ebriedad que obviamente iban a relacionar con su derrota ante Oleksandr Usyk y que posiblemente la estaba pasando mal después de esa pelea, obviamente como un luchador consciente por supuesto que la pasó mal los días posteriores del combate porque a quién le va a gustar ser derrotado y más aún después de que venía siendo una excelente pelea y que estuvo allí al borde de poder llevarse la victoria si no es por esa mano de izquierda que logra conectar Usyk y que cambió el curso total del combate, también es de considerar que Tyson Fury venía de hacer varios campamentos lo cual generan un desgaste brutal y que el que se haya querido tomar unos tragos que se haya querido emborrachar literalmente no quiere decir nada y tampoco es una razón para juzgarlo, obviamente prácticamente nadie lo estaba haciendo solamente que los aficionados al boxeo se preocuparon por su estado y se preocuparon por esos problemas que el rey de los gitanos sufrió en el pasado, aún así Tyson Fury continuó diciendo tuve tres campamentos de preparación seguidos en septiembre y luego dejé de entrenar como por dos semanas y me metí de lleno otra vez al campamento para la pelea con Usyk y cuando la pelea no se dio por la cortada que tuve entrené desde navidad y año nuevo hasta febrero y luego me tomé un par de semanas libres y luego de regreso al gimnasio para esa pelea en mayo, he estado entrenando por mucho tiempo y es bueno tomarse un poco de tiempo libre pero mi tiempo libre es diferente al tiempo libre de otras personas porque ahora mismo sigo entrenando cinco días a la semana, sea campeón indiscutido o no yo voy a seguir haciendo las cosas, levantando a los niños cuando se caen por ir corriendo y teniendo un día libre hasta que termine cayéndome al suelo, no hago muchas cosas más, pero no sólo Tyson Fury aclaró este inconveniente de las imágenes captadas sobre él arrastrándose por la calle sino que también dio su perspectiva después de ver la pelea que tuvo contra Alexander Usyk varias veces sentado en su casa y con calma analizando la detalle a detalle y llegó a la conclusión que la pelea contra Alexander Usyk fue más fácil de lo que él mismo pensaba, el problema que le sucedió según él es que se estaba divirtiendo en exceso, las palabras textuales de Tyson Fury fueron, la pelea con Usyk fue mucho más fácil de lo que creía que iba a ser, la gente decía que es un peleador difícil de golpear pero yo le estaba incendiando la cara con combinaciones de tres o cuatro golpes, me estaba riendo de él, mi problema en esa pelea fue que me estaba divirtiendo en exceso porque probablemente me estaba resultando demasiado fácil, por momentos fue demasiado fácil, por momentos parecía que me estaba enfrentando a un boxeador amateur local lo cual estaba disfrutando en exceso y pagué el precio en el round cuando perdí el round 10 a 8 y me sacudió, eso pasa cuando te estás divirtiendo en exceso y me lo dijeron muchas veces, no mezcles el trabajo con la diversión y siempre les mostré el dedo pero aún así la pelea fue divertida, en este sentido Tyson Fury considera y piensa que Alexander Usyk ganó solamente cuatro rounds cuando mucho del combate y que todos los demás rounds los ganó el rey de los gitanos fácilmente y ciertamente podría ser así, no hay una manera de decir que Tyson Fury no estaba haciendo un excelente trabajo boxeando a Alexander Usyk desde afuera, controlando muy bien la distancia, usando muy bien su jab, atacando muy bien al cuerpo de Alexander Usyk, caminando hacia los laterales, haciéndolo característico en el boxeo de Tyson Fury quien debido a la altura obviamente es difícil golpearlo a la cara y que ciertamente era algo que le estaba costando bastante a Alexander Usyk, pero por supuesto a mi parecer todo cambió cuando Alexander Usyk logró conectar un izquierdazo que primeramente le rompe la nariz a Tyson Fury y que posterior a ese golpe es cuando Alexander Usyk logra conectar un potente izquierdazo que pone en malas condiciones al rey de los gitanos que relativamente fue salvado por el referee quien extrañamente hizo un conteo cuando en realidad no tenía que hacerlo y que más bien tuvo la chance allí en ese momento de parar el combate debido al castigo y debido a como estaba tambaleándose el rey de los gitanos, en este sentido Tyson Fury dijo lo siguiente, yo siento que yo le estaba ganando boxeándolo en la mayoría de los rounds, obviamente él me conectó un buen golpe en el octavo asalto que me lastimó la nariz y luego en el noveno tuvo un round de 10 puntos a 8 así que son dos rounds y le doy también el décimo round pero más allá de eso no creo que haya ganado más rounds, le doy el round 8, 9 y 10 pero el 9 cuenta por 2 así que le doy 4 rounds en la pelea, yo tenía que noquearlo porque no me iban a dar la decisión lo cual es desafortunado porque simplemente el hecho de ganar una pelea ya es difícil en sí mismo y lo es aún más cuando sabes que lo tienes que noquear para poder ganar, he vuelto a ver la pelea varias veces y sigo teniendo la misma respuesta, creo que gané la pelea, creo que hice lo suficiente, reitera Fury Uzi sabe que no me ganó, podría sentarme aquí y decir muchas cosas, decir que estoy enojado pero siempre he pensado que no es bueno sentarse a llorar por la leche que ya se derramó, ya está hecho y ya quedó en el pasado, creo que todo pasa por una razón y creo que era mi momento y obviamente Dios no tenía el plan de que yo ganara o de que yo me llevara la decisión, pero no me ha afectado, no me llevé la decisión, perdí por decisión dividida pero igual se pudo ir a mi favor e igual yo seguiría haciendo lo mismo que hoy, sea campeón y discutido o no, yo voy a seguir haciendo las mismas cosas, recogiendo el excremento de los perros, levantando a los niños cuando se caen por ir corriendo y teniendo un día libre hasta que termine cayéndome al suelo, detalló Tyson Fury quien también dio unas revelaciones bastantes curiosas sobre Alexander Usyk la cual a mi parecer son mentira, ya que Alexander Usyk lo vimos recientemente en el combate de Gerbonta Davis contra Frank Martin y no se le vio para nada con ningún tipo de fractura y también lo vimos días posteriores, días calientitos allí al combate y las únicas marcas visibles que tenía obviamente eran su pómulo derecho pero las más importantes es que tenía marcas en sus nudillos así que no sé realmente de qué habla Tyson Fury, según Tyson Fury le recomiendo a Alexander Usyk que se recupere y que se ponga bien del todo para este su segundo combate ya que se enteró supuestamente que sufrió una fractura de mandíbula y del hueso orbital del ojo, algo que para mí es nada más que un juego psicológico y para alarmar a los aficionados de alguna manera ya que sinceramente no vimos tales condiciones de Alexander Usyk posterior al combate, aún así pienso y considero que en este segundo combate no podríamos descartar una victoria de Tyson Fury ya que el rey de los gitanos tiene una capacidad bastante alta para ajustar en sus segundos enfrentamientos y que no es una mentira ni es algo que no se vio el que de verdad ganó la gran mayoría de los primeros asaltos del combate y que si no fuera por ese cambio brusco de Alexander Usyk y esa mano izquierda que logró conectar en el octavo rompiéndole la nariz al rey de los gitanos en el noveno otro izquierdazo que logró moverlo que tuvo a punto del borde del knockout pero aún así siento que obviamente tras esa derrota es como una motivación extra que va a tener Tyson Fury unas ganas y un deseo por ganar ese segundo combate y la verdad que no lo descarto para una victoria sobre Alexander Usyk en esta revancha que tendremos para el mes de octubre si no me equivoco así que es de considerar al rey de los gitanos tenerlo por allí en cuenta a la hora de hacer las apuestas yo considero que va a venir muy sólido que va a venir muy fuerte que va a venir con una estrategia de combate muy diferente a la primera cuidado si no por allí encuentra el knockout la verdad que será un combate bastante interesante y bastante serio banda Alexander Usyk un peleadorazo un boxeador increíble que ha hecho cosas increíbles tanto en la división de peso crucero y ahora en la división de los pesos pesados pero obviamente que fue un combate muy parejo un combate muy parejo también tuvo sus momentos allí apretado contra el rey de los gitanos no la tuvo tampoco fácil por alguna manera decirlo a pesar de que tiene unas habilidades excepcionales lo que nos dice que también Tyson Fury posee por allí sus habilidades serias así que habría que pensarlo muy bien a la hora de apostar dinero en este segundo combate pero como es de costumbre y como siempre qué piensas sobre estas declaraciones de Tyson Fury y qué piensas sobre lo que se podría cambiar o no en este segundo combate entre estas dos bestias de la división de los pesos pesados nos mantendremos allí al pendiente con las noticias banda